Canal M presenta Expo Canal M Los 365 días del año, Canal M viaja a todas las expos en el mundo Viaja con nosotros, entrevistas, conoce el mundo de las expos solo aquí en Expo Canal M Aquí, iniciamos Amigos, continuamos en Coconeta y sus dueños de colores Y ahora me está acompañando una amiga, ella se llama Jimena, ¿cómo estás Jimena? Muy bien Qué bueno, pues me da gusto que estés aquí Jimena nos va a compartir un poquito de cómo deben de cuidar los niños a sus mascotas, ¿verdad? Sí Muy bien, ¿cuántos años tienes Jimena? Nueve años Nueve años, ok Y Jimena nos va a platicar un poquito, a ver, platícanos ¿Cómo debe de un niño cuidar a su mascota? En primera debe de alimentarlo tres o dos veces al día Una en la mañana y otra en la noche Ok, ¿y a qué se debe que a veces sean dos veces o a veces sean tres veces? Depende de cómo sus dueños los quieran alimentar Ah, ok, ¿también se ponen gordos los perros si les das mucho de comer? Sí, pero si se pasan de su peso puede ser peligroso Ah, ¿por qué? ¿qué les pasa? Se hacen gordos y como que sus pulmones empiezan a aplastar por la grasa de su cuerpo Ah, ya no pueden respirar y entonces se pueden morir por falta de oxígeno Sí Ah, ok, entonces a los perros les pasa lo mismo que a las personas Tal vez Sí, cuando las personas están gorditas empiezan a tener muchos problemas De respiración, del corazón, de la circulación de la sangre Y en fin, y luego a veces se aprietan mucho el cinturón y dejan de respirar Ah, no es cierto Bueno y este, y entonces dime, ¿cada cuándo se debe de bañar un perro? Es recomendable bañarlo cada semana Nada más una vez a la semana, ¿ah? Oh, sí, porque también les hace daño el agua en su cuerpo Ah, se quedan húmedos y les salen hongos y luego se enferman de la piel, ¿no? Sí, así es Ah, ok, y por ejemplo, vamos a suponer que un niño tiene una mascota, un perro o un gato Este, ¿no es el mismo cuidado para uno y para el otro? Bueno, se diferencian en que un gato es mucho más limpio porque hace del baño en su caja de arena Ah, órale Sobre todo en los lugares donde los departamentos son muy chiquitos y no tienen patio, ¿verdad? Sí Ok, y entonces, vamos a suponer que tiene un niño, su perro o su gato Tiene que bañarlo cada semana ¿Y cada cuándo debe de llevarlo al doctor, o sea, al médico veterinario? Bueno, yo con mis perros no los llevo casi a diario Los llevo nada más cuando se vacunan o cuando empezamos a ver que se sienten mal Ah, ok, y hay que procurar llevarlos a tiempo para que no tengan complicaciones, ¿verdad? Sí, a mí me pasó cuando yo me fui de viaje Ajá Este, mi perrita, este, se murió Uy, entonces ya cuando regresaste ya estaba muerta No No, ah Este, nos fuimos a un viaje y le dejamos encargado nuestros perros a un señor Ah, ok Y entonces, ese señor, este, no, no la llevó a tiempo al doctor Ujule, entonces al señor se le pasó porque no estaba acostumbrado a tener sus animales Y no lo notó entonces, a lo mejor se sentía mal y no se dio cuenta, ¿verdad? Sí, y cuando llegamos ya estaba a punto de morir, pero solo esperaba que nosotros llegáramos Ah, pues para despedirse Oh, pobrecita mascota Y nada más, y murió al día siguiente Ah, ¿y cómo se llamaba? Yaca Yaca, újule Bueno, pues le mandamos saludos hasta donde quiera que esté Yaca, ¿verdad? ¿Y ya cuánto tiempo tiene de eso? Tiene, murió en octubre Ah, o sea que tiene poquito Újule, bueno, pues ni modo Pero hay que atenderlos a tiempo para que no les pase lo que a pobrecita de Yaca, ¿verdad? Sí, ahora ya tengo, me pasé una experiencia muy bonita el día de los Reyes Magos A ver, cuéntame Porque los Reyes Magos me reclaron una perrita Órale, y de seguro le pusiste Yaca también No ¿No? Ah, entonces ¿cómo? Se llama Princes Y de raza es Pomerania ¿Es qué? Pomerania ¿Come arañas? Pomerania Ah, Pomerania Muy bien, ¿y cómo es ese perrito para que la gente lo conozca? Bueno, es como un zorrito Ajá Que tiene mucho pelo Ah, ok, ¿para que no le dé frío? Pues depende, haz de cuenta Cuando están cachorritos están de un color Y cuando ya después de un año ya tienen su color definitivo Ah, muy bien, pues me parece bien ¿Y qué color va a ser tu perro? ¿Sí se puede saber? Sí, naranja Órale, va a ser naranja Y lo vas a exprimir y te vas a hacer un jugo ¿Eh? ¿No? Ah, ¿verdad? Bueno, amigos, pues Jimena nos está platicando un poquito De cómo debemos de cuidar a la mascota También dentro del cuidado es quererla mucho, ¿verdad? Sí ¿Tú cómo quieres a tu mascota? Bueno, yo consiento demasiado a mi perra Porque se duerme en mi cama Y nada más la sacamos a jugar con sus amigos Ajá Un pequeño rato porque no le gusta jugar mucho Ah, ok Con los perros Ajá, ¿y no tiene problema de que se duerma en tu cama? No ¿No se enferma o no te enfermas tú? No Mira, es que yo tengo una alergia Ajá Hacia los perros Pero si paso demasiado tiempo oliendo su pelaje o el pelo Me empieza a estornudar mucho Ah, ok Entonces tienes que tener cuidado con esas alergias Y también con tu perrito para que cuando estornude no le pegues microbios Porque nosotros, las personas, le pegamos muchos microbios a los animalitos, ¿verdad? Sí Así es que hay que tener mucho cuidado Pues muchas gracias, Jimena De nada Bueno, pues vamos a continuar con Coconete y sus sueños de colores Agradecemos a Jimena, su compañía, su plática Y sus enseñanzas para todos nosotros Amigos, no se despeguen Esto es Coconete y sus sueños de colores Continuamos Muchas gracias, Coconete De nada Vive lo mejor de las Expos a través de Expocanal M